que nos da pena con nuestro invitado en esta mañana, aquí en Vallejeando. Que sí sabe de noticias. Miren, periodista, presentador y ahora director de Noticias Caracol, además de mi exjefe. Así que... ¿Por qué te echó, Dianita? Así que ya le preguntamos por qué me echó. Con ustedes, Juan Roberto. ¡Eso! Hombre, Dianita, muchas gracias. Yo nunca he podido dejar de decirle jefe. ¿Jefe? Sí, es que... Yo le digo jefe. Dianita, yo no le eché ojo, ella me abandonó. Ella se quiso ir por sus propios medios. Primero, no, primero nos abandonaste tú porque te fuiste para Panamá. Sí, me fui un capítulo. Entonces les voy a contar, Juan Roberto, en ese momento, ya giramos toda la historia, pero Juan Roberto, cuando nació Blue Radio, cuando nació Vos Populi... ¿Estaba recién llegado o recién iba ahí? No, primero tuvimos a Ricardo Rego como director. Ok. Y después, Juan Roberto Vargas dijo, ¿yo voy a ser el director o fue al revés? No, yo era el director siempre, Orrego conocía. Era el conductor, exactamente. Quería quitarle el puesto. Y en algún momento, nuestro querido jefe, Juan Roberto, recibió una oportunidad laboral y nos dejó. Sí. Nos abandonó. No, muy importante. Pero volví, pero volví, pero volví. Pero pusiste la primera piedra de Vos Populi. ¿Cuántos días fue por fuera? No, es que en Panamá fueron dos lapsos. El primero casi dos años y el segundo fue como una especie de licencia, ¿no? Como unos cinco meses. ¿Pero resolviste lo de los Panama Papers? Es que a eso iba. Juan Roberto, ¿hace cuánto regresaste a Colombia? No, eso fue lo que dice Dianita. Es que fue un lapso muy corto. Ah, ok. Fueron unos cinco, seis meses, pero eso fue como el 2013, Diana. Yo creo que sí, porque Blue Radio empezó el 6 de septiembre del 2012. Exacto. Llevábamos casi un añito cuando el jefe se fue. Ah, bueno, ese tema armamos todo lo que fue Blue Radio. Yo venía del noticiero porque además yo era el director de los servicios informativos, lo que hace hoy Ricardo Espina. Sí. Y armamos todo el... Me acuerdo que esto era un parqueadero, ¿no, Dianita? Esto era un parqueadero. Esto era solo latas, todo esto. Imagínate, somos unos okupas en este momento aquí. Sí, sí, sí. Pero miren que eso es muy bonito mencionarlo, porque es crear un proyecto desde cero. Y mucha gente a veces desconoce cómo es crear una emisora y ahora pues esto que ya no es solamente Blue Radio, sino la calle también. Un sistema de emisoras a nivel nacional no es nada fácil. No, 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 eso fue duro. Pues Diana le consta todo lo que nos tocó vivir, pero que terminó, como dice ella, la primera piedra de un proyecto tan bonito como fue Blue Radio. Sí, ellos recibían los carros cuando llegaban y todo. Sí, 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 nos tocaban y nos parquían allí porque... Juan Roberto, bueno, venga, hablemos de Noticias Caracol, porque usted está al frente de Noticias Caracol hace ya varios años, le ha ido muy bien, son los número uno del país. A nivel de audiencia, pues no tienen ningún problema. La pregunta y la que se hace muchos de nuestros oyentes seguramente, ¿cómo hacen para definir, que estoy seguro que es usted a la cabeza, para definir qué noticia abre, cuál va en la mitad, cuál cerramos? ¿Cómo hacen para definir cuánto dura una noticia al aire? Porque a veces una es muy larga, otra es más corta. ¿Cómo se hace un noticiero, mejor dicho? Esa es la pregunta del millón, Carlito. ¿Del millón? Con Chile hablábamos hace un instante de, digamos, de la dinámica... De la rutina. De la rutina, exactamente. Digamos que eso no es que sea la rutina, pero es nuestro quehacer. Eso es tan complejo como lo del hombre a la luz, lo que estamos hoy conmemorando. ¿Cómo hace uno para definir que una noticia, primero, con cuál se abre? ¿Con cuál se abre? Bueno. Mire, eso es tan difícil uno, Carlitos, decir cuál es la más impactante, la más actual, en algunos casos la más exclusiva, pero sabe que nos ha funcionado mucho a nosotros, es cuál creemos nosotros que impacta más a la gente. A veces nos equivocamos, es que... Ah, no, pero no. Mire, hacemos cuatro noticieros al día. Cuatro emisiones. Hacemos el 33% de la programación de Caracol Televisión en Vivo al día. Hacemos casi nueve horas diarias. Acabamos de arrancar un proyecto digital que se llama Noticias Caracol Ahora, que es un canal 24 horas de noticias digitales, que es con lo mismo, con otro máster, otro estudio. Y entonces, esto requiere un esfuerzo muy enorme, muy grande. Entonces, digamos, uno como coloca... Sí, en la balanza. Claro, en la balanza. Hay dos noticias importantes, grandes. Mire, yo siempre tengo una frase. La pelea nuestra todos los días es la lucha de lo urgente con lo importante. Ok. A veces, por ejemplo, hoy, acabo de subirle el consejo de redacción. Sí, sí. A ver si responde un poco la pregunta, que es muy interesante, Carlitos, la pregunta de la gente. ¿Con qué abrimos hoy? Entonces, decíamos... El gran interrogante de todas las mañanas. Todos los días, ¿con qué abrimos? Hoy está a los 50 años, entonces, de la llegada del hombre a la luna. Sí, hoy. Hoy. Y dijimos, eso es chévere. Pero... Es chévere para abrir. Pero, por ejemplo, usted mencionaba, Horacio, unos instantes, antes de ir al aire, un informe dramático sobre el hambre en el mundo. Sí. Y casualmente, y específicamente el hambre en Colombia. En Colombia, casi 2 millones 860 mil personas en Colombia no tienen una comida decente. Entonces, yo dije... Eso, otra noticia. No sé si es tan urgente. Sí. Seguramente sí. Y además es muy importante. Muy importante. Habrá un poco de esa. Pero puede pasar de todo. Por ejemplo, ¿sabe qué? Nos golpea a nosotros mucho el tema del drama de la inseguridad de la gente. Que a los noticieros nos dan mucho palo. Oiga, ¿ustedes por qué sacan tantos videos de atracos? Es porque a la gente le duelen. Porque a la gente lo sufren. Entonces, hoy queríamos abrir con el tema de los rompevidrios. Ese tema que en Bogotá, en Cali, Medellín, Barranquilla, en Neiva, en Ibagué. En casi todo el país. En casi todo el país a la gente lo golpean literalmente. Pero más allá de mostrar los videos, es que hacen las autoridades. Como cuestionar a las autoridades. Esto es de todos los días. Todos los días nos preguntamos, oiga, ¿a esto le damos más o le damos menos? A veces, Carlos, nos pasa que estamos al aire y hemos planeado una cantidad de cosas chéverísimas y vemos que al aire está muy largo. Con el arbol periodístico decimos, está ladrilludo. Sí. O a lo mejor no le teníamos mucha fe a un tema y resulta ser un tema interesante para la gente. O sea, nosotros siempre, repito, tratamos de identificarnos con lo que a la gente le interesa. Que creo que es lo más importante. Tengo pregunta que tiene que ver con lo que decía de las ciudades. Porque yo recuerdo que hace un tiempo se pensaba que Bogotá era el país. Se descentralizaba todo. Y ahora da gusto ver un noticiero donde hay informes de Barranquilla, de Medellín, de Neiva, de Cali, de los llanos orientales, de la Amazonía. O sea, ver que el país es todo el país y conocer también desde la misma Bogotá, porque nosotros estamos aquí, ¿qué pasa allá también? O sea... Dianita, esa pregunta es clave por lo siguiente. Nosotros creíamos que Bogotá, claro, Bogotá es la capital, pero Bogotá no es el ombligo de Colombia. Bogotá, ni el mundo termina ni comienza en Bogotá amando como amo a Bogotá, como todos la creemos. Porque es la ciudad de todos. Aquí vivimos, aquí mucha gente viene a estudiar, a trabajar, a progresar, a sufrir, a todo. Pero hay mucho más allá de Bogotá. Eso hace unos, ¿qué sería, Dianita? Unos, por lo menos unos dos años largos, que dijimos, oiga, ya estaba yo sentado, yo no decía el tinto, tenía algo. Y dice, venga, ¿por qué no sacamos el noticiero de Bogotá? Es que no puede ser que solamente tengamos los corresponsales, que los tenemos de toda la vida. Y todos los noticieros. ¿Por qué no ponemos lo que llamamos anchor, talentos, en las otras ciudades? Eso requirió una inversión grande porque nos tocó hacer estudios. La primera ciudad fue en Cali, después estuvo Barranquilla, Medellín, próximamente vamos a tener en Cartagena, en Bucaramanga, en Villavicencio y en el eje cafetero. Y eso implica una inversión, no solo una inversión, sino más que la inversión de plata, creo que es un voto de confianza. Que una presentadora de Cartagena o de Barranquilla presente la noticia de Bogotá. Y la noticia de la costa, es darle la importancia a las regiones. Genial. Claro, para redondear eso, uno de los productos más bonitos que al comienzo a mí me costó lágrimas de sangre, pero hoy por hoy es el más visto, el de más tráfico en redes y el que más no genera atención de las autoridades, que se llama El Periodista Soy Yo. Entonces la gente, usted mira los videos que manda, o sea, es que es súper producidos, pero además de producidos visualmente, los hacen con un cariño y con la esperanza de que lo que ellos pongan ahí. Entonces esta mañana era una profesora de un colegio en el Huila y puso a sus niños a que dijeran, mire el parque que tenemos. Y entonces nosotros empezamos con las autoridades, ¿qué hubo del parque de estos niños? ¿Qué hubo del puente peatonal? ¿Qué hubo de la carretera? Eso responde un poco, Carlitos, al tema de con qué abrimos, a qué le damos relación. Y obviamente hay un factor clave para eso y es el horario. Entonces, por ejemplo, en la mañana sabemos que al mediodía es distinta, a las siete es distinta, a las once y media es distinta, el fin de semana es distinta. En la costa no hay corresponsal por la mañana, por ejemplo. Estamos en eso. ¿Qué pasa con mi gente costeña, piratita? Dame el favor, respeto. No se metan con Chili. Oigan, muchas preguntas de los oyentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Siempre me encanta decir esto, Juan Roberto. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con mucho más aquí en Calle Fial.